El hilo dice que en su cabeza miro tiene que ir a la muerte El hilo dice que en su cabeza miro tiene que ir a la muerte No lo hace, que en su cabeza miro tiene que ir a la muerte Y la rica, toda noche sin querer porque no eres Y no te crees, a los ojos sin yo paz no puede ser Y es que a mi yo ya no siento que doloras va a pensar Ya, que en su cabeza me quedó powerful Y ser, que en su cabeza me así, que en su cabeza me soñen ¡Gracias! 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 ¿Qué quiero? Yo lo quería ver, me refiero hasta caer, hasta caer, me refiero, hasta caer, me refiero, hasta caer, me refiero, hasta caer, me refiero. ¡Gracias!